¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Ah, me alegra mucho. Hoy vamos a hacer una nueva actividad. Hoy vamos a trabajar el cuento. Pero todas, todas van a participar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a observar cada una de las imágenes que están hoy dispuestas en nuestra aula de clase y luego yo les voy a explicar en qué consiste el cuento. ¿Listo? Vamos a empezar con los buenos días, nos vamos a exponer, nos vamos a colocar de pie, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a colocar nuestras manitas en oración. Cada una va a repetir después de mí. Papito Dios, en este día, te doy gracias por permitirnos estar en este lugar. Hoy, Señor, te pido que seas Tú quien nos guíe, nos cuide, nos ilumine y nos permitas ser niños y niñas obedientes. Amén. Ahora, para dar inicio a nuestro cuento de animales, estamos hablando de nuestro ambiente, de todo lo que nos rodea, vamos a hacer una dinámica. ¿Si quieren? ¡Sí! Bueno, ¿en qué consiste la dinámica? La canción se llama El Cocodrilo Loco. ¿Lo han escuchado? No. No. Está bien. Yo voy a decir la primera parte y luego ustedes van a seguir. ¿Listo? ¿Qué animal quieres hacer tú? El gato. El gato. Y Mayra. El mico. Está bien. Y yo voy a hacer el cocodrilo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo inicio con la primera parte. Dice, ¿ustedes saben cómo hace el cocodrilo loco? No. ¿No? Ay, entonces ustedes me van a preguntar. No, ¿cómo hace? Entonces, ¿ustedes saben cómo hace el cocodrilo loco? No, ¿cómo hace? Él hace U, A, 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 U, A, A, U, A, A, U, A, A, U, A, A, U. ¿Otra vez? Entonces lo vamos a hacer al mismo tiempo. ¿Listo? Vamos a hacer un poquito más de espacio y nos encontramos todas al frente. Listo. Entonces, ¿ustedes saben cómo hace el cocodrilo loco? No. ¿Cómo hace? Entonces, él hace U, A, 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 U, A, A, U. U, A, 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 U, 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 A, U ¡Miam! 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 ¿Otra vez? Listo. Ahora sí. Vamos a iniciar la actividad. Vamos a tomar un poco de asiento y yo voy a hacer el cuento. ¿Listo? Yo lo voy a hacer rápidamente y ustedes me van a seguir. El cuento se llama Vamos a cazar un oso. ¿Cómo se llama el cuento? Vamos a cazar un oso. Pero para llegar hasta ese oso debemos pasar por varios lugares. ¿Qué lugares estamos observando en este momento? La primera parte. Uno es pastos. Los pastos largos. ¿Y de qué color? Verde. Verdes. Después de pasar por estos pastos vamos a pasar por un río. Río. Un río profundo y río. ¡Ay! Después de pasar por este río vamos a llegar a un lodo pegajoso. Muy pegajoso. Y después vamos a tener que atravesar un bosque. ¡Ay! Un bosque grande y curioso. Uno. Después de atravesar este bosque vamos a llegar al lugar donde queremos cazar el oso. ¡Listo! ¡Listo! Entonces se van a colocar de pie y al río mío van a repetir. ¡Listo! ¡Empieza! Vamos a cazar un oso. Un oso grande y peligroso. ¡Uy no! ¿Quién le tiene miedo al oso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mayta le tiene miedo! Vamos a decirle a Mayta que no. Porque acá no hay ningún miedo oso, Mayta. Entonces, vuelvo. Vamos a cazar un oso, un oso grande y espantoso. ¿Quién le tiene miedo a los dos? Ninguno. Aquí no hay. Ninguno. No hay dos. Entonces, vamos detrás. Todos aquí detrás con sus hijos. Vamos a ver. Un campo. Un campo de pastos largos y verdes. Por arriba no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Ni modo. Lo debemos atravesar. Entonces, sui, suah. Sui, suah. Sui, suah. Sui, suah. Un río. Vamos a cazar un oso. Un oso grande y tenebroso. ¿Quién le tiene miedo a los dos? Nadie. No hay miedo a los dos. Un río. Un río profundo y frío. Un río, frío, frío. Por arriba no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Ni modo. Lo debemos que atravesar. Glo, 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 glo. Un barro. Un barro es pesto y pegajoso. Pero por arriba no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Ni modo. No lo debemos que atravesar. Glo, 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 glo. Por arriba no podemos pasar. Por arriba no podemos pasar. Por abajo no podemos pasar. Ni modo. Lo debemos que atravesar. Tupinita, 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 tupinita. Y esto lo has aquí. Y eso lo haces. Vamos a pasar un oso. Un oso grande y muy hermoso. ¿Qué o Dios se sienta allí? ¡Una huelga, ¡aúl profe! ¡Una huelga! ¡Un oso retirada! ¡El básquet! ¡Tú picita, tru picita, tupitita! ¡El lodo! ¡Ploch y ploch y ploch y ploch y ploch y plo! ¡Cloc, cloc, cloc, cloc! ¡En los pastos! ¡Terminamos! ¡Al fin! ¡Colorín, colorado! ¡Esto ya está acabado! ¡Muy bien! ¿Nos ha gustado la actividad? ¡Sí! ¿Será que nos merecemos hoy dos caritas? ¿Esta carita o esta carita? ¿Esta? ¡Ay, no esta! ¿Está bien? ¿La de las amiguitas que fueron? ¿Las que participaron y les gustó la actividad? ¡Sí! Vamos ahora a hacer una corta actividad donde vamos a evidenciar lo que aprendimos. ¡Listo! ¿En qué consiste la actividad? ¿Será que íbamos a cazar a un gatito? ¡No! ¿A quién íbamos a cazar? ¡El oso! ¡Ah, un osito! ¡Ah, entonces vamos a colorear a nuestro amigo hoy! ¡El oso! ¡El oso! ¿Dónde estaba encerrado el oso? ¡Ah, en una... en una... ¡En el bosque! ¡No! ¡En la piedra! ¡En la piedra! ¡En el río! ¡No, no! ¡No! ¡En la piedra! ¡En la piedra! ¡Ah, en la piedra! ¡Ah, en la piedra! ¡Nuestro amigo el oso se encontraba en una... ¡Fueva! ¡Vamos a colocar un círculo! ¡A little! ¡Y ahora! ¡Con cuál letra inicia nuestro amigo el oso! ¡La a! ¡La o! ¡La o! ¡Con la o, el círculo! ¡La o, el círculo! ¡Lito! ¿Y cuánto les gustó la actividad? ¡Mucho! ¡Sí! ¡Está bien! Bien, vamos a concluir realizando nuestra ficha de evaluación donde vamos a mostrar todo lo que aprendimos. ¿Listo, niñas? Ahora cada una tiene su carita feliz por ser la participante más juiciosa de la clase. ¿Listo? Así vamos a terminar nuestra jornada de clase y en este momento vamos a ir con él para esperar a nuestros papitos. ¡Listo!